Creo que esto a la conferencia de César va a ser muy importante. Joel Simon. Pues, gracias César y gracias a todo el equipo de FONDEBELOS que ha sido un trabajo sumamente importante durante unos últimos años en defender la libertad de expresión de César aquí en Ecuador y ha sido un adifitrón perfecto para nosotros. Gracias por acompañarnos y invitarnos aquí. Yo lo voy a empezar con una declaración para ser precisa y después tomamos sus preguntas. Además de agradecer a César, quiero agradecer a todos los periodistas que reunimos con nosotros aquí en Quito y también en Guayaquil y compartieron sus experiencias. Algunos de ustedes están aquí con nosotros, pero lo puedo resumir, que en la última década los periodistas en Ecuador vivieron un periodo oscuro. El presidente de Corea arrepentió contra los medios de comunicación y regularmente insultó a los periodistas que criticaron su desempeño. Esta retórica dañó la confianza del público en los medios y hizo parte de un esfuerzo concertado para deslegitimizar y debilitar el papel de la sociedad ecuatoriana y de los medios. Los motivos de Corea ahora se han quedado claros. Su gobierno también se dedicaba a la corrupción masiva que pretendió incluir y ahora los medios están informando. La retórica anti-medios de Corea también proporcionó cobertura política para reformas legales que transformaran a Ecuador en uno de los ambientes más represivos para los medios en toda América Latina. Si la base filosófica de ese exoto legal era la reforma constitucional que definió la información como un servicio público, entonces el instrumento de control fue la ley orgánica de comunicación también conocida como la ley Mordaza. En virtud de sus disposiciones, terroristas y medios de comunicación sufrieron acoso constante y la posibilidad de multas paralizantes por no publicar propaganda gubernamental o participar en un crimen inventado que es el enluchamiento mediático. La agencia de administración de esta ley, la Supercom, actuó como juez y parte. Durante la última década, el Centro Jota ha enviado varias misiones aquí a Ecuador y ha producido una serie de informes que denuncian este registro de represión. Desafiamos al gobierno de Corea en el amplio ámbito internacional. Luego, en el mayo del año pasado, un nuevo gobierno dirigido por el presidente Lenín Moreno fue elegido. El nuevo presidente prometió la tolerancia, el diálogo y el respeto para el trabajo de la prensa. Hemos llegado entonces a esta delegación para visitar Ecuador y entender esta pluralidad. Quiero presentar ahora a los miembros de esta delegación. A mi izquierda es Ricardo Gonseda. Él es director de IPIS, una organización basada en Lima, que defiende la libertad de prensa en Perú, pero también en América Latina. Es periodista también de Descuidas de Calvo en muchos años. Aquí también es John Morris, nuestro corresponsal de CPJ, basado en Bogotá, que cubre este país de Ecuador también. Natalie Southwick, que es investigadora de las Américas, basado en Nuevo York, cubre esta zona, esta región. Y también otra persona que formaba parte de la delegación, pero ahora tenía que regresar fue Aya Shiffrin, que es profesora de la Universidad de Colombia y también consejera de Cedro Contra. Yo tendría que decirles que en nuestros encuentros con tenoristas esta semana, como mencioné, se quedó claro que el cambio de todo, no sé si me acuerdo esto. Es que es de Steve, la formación. ¿Está mi mano? Lo dejo al lado y lo hago. Sí, gracias. Gracias. Entonces, es claro que el ambiente se ha mejorado para los medios de comunicación. Los periodistas con los cuales nos reunieron, dijeron que se sentía que se, que se, como si hubiera quitado un peso y se pudiera volver a hacer su trabajo en formas más normales. Nos dijeron que los funcionarios del gobierno estaban más abiertos y el tratamiento de la prensa fue normal. Y en realidad quiere decir que a veces es un poco conflictivo, pero respetuoso. Pero también nos hablaron de, en este nuevo entorno, lo que se ha visto cambiar, cambios muy importantes en términos de la tecnología. Pero en Ecuador estos cambios hicieron a ellos, vino la represión y ha creado una consolidación de los medios y a veces un enfoque más cartonoso en temas dedicados. Y también las demandas de gratificaciones en virtud de la ley de comunicación se han disminuido drásticamente, pero no se han desaparecido. Nuestra delegación también tuve la oportunidad de reunirse con la Secretaría de Comunicación Andrés Pichalena y otros miembros de su equipo este miércoles. Hablamos de una amplia variedad de temas, desde la necesidad de promover una nueva, una mayor inversión en el sector de los medios. También a las amenazas persistentes de las demandas en virtud de la ley de deformación penal, que es obsoleta, pero sigue existiendo en Ecuador. Y también hablamos sobre la ley de comunicación, dejando claro, si bien como cuestión de principio, el CPJ prefiere que sea derogada esta ley por completo, daríamos la bienvenida a cualquier reforma que mejora el clima para la libertad de prensa en este país. También expresamos nuestra opinión que los esfuerzos del presidente para completar la corrupción no podían tener éxito sin una prensa libre y vibrante. El secretario Michalena informó a nuestra delegación que el presidente había dado instrucciones firmes para completar las reformas necesarias de ley de comunicación para el final de este año, y el proceso de consulta ya estaba en marcha. Debido a que el presidente Michalena había expresado su deseo de asegurar que el marco jurídico de Ecuador se ajuste a las normas internacionales, discutimos la posibilidad de invitar a los principios expertos del mundo, cuáles son David Kaye, el relator especial de la ONU para la libertad de expresión, y también el sentencia, quien tiene un papel semejante en la OEA, para visitar el país y llevar a cabo una evaluación. Nos informaron que las cartas de invitación para ellos ya están preparando y la enviaron en las próximas semanas. Yo he estado en contacto con David Kaye y el sentencia y he comunicado esta información a ellos. También en nuestro reino con el secretario Michalena, también hicimos el punto sobre la gran importancia que tienen las palabras de un presidente. Y el presidente expresamos nuestro agradecimiento por el cambio de tono. Nos dijeron que el presidente está considerando la posibilidad de un discurso de enediar su visión de papel de los medios en la sociedad ecuatoriana y la importancia de la libertad de prensa. Sugerimos que el presidente considera el Día Mundial de la Libertad de Prensa, lo cual es el 3 de mayo, como un momento oportuno para hacer tal declaración. Y por último, antes de tomar algunas preguntas, quiero mencionar un caso que a nosotros nos tocó especialmente Ispe. Me refiero al caso del periodista Freddy Aponte. Presumbre que ustedes están enterrados de su casa, por ejemplo, el viajó desde Loja para visitar con nosotros en Guayaquil y nos contó su historia. Ustedes lo saben, durante una década, Aponte ha luchado contra la acción legal promovida por el alcalde de Loja, que es cerca de Corea. Y pasó seis meses en la cárcel por defamación en 208 y recientemente fue detenido en Cervente. Y ha perdido sus derechos civiles y enfrenta la posibilidad que iba a llevar a casa de nuevo. Eso nos alarma claramente. Entonces, también cuando reunimos con el presidente, mencionamos este caso y decimos que este tipo de caso hace más difícil que el presidente crea un nuevo ambiente para los medios cuando un periodista ofrece la posibilidad de pasar tiempo en el cárcel por este tipo de demanda. Pues, la única cosa que me queda es señalar que más adelante, en unos meses, vamos a publicar un informe completo sobre la misión con más detalle. Pero ahora estamos aquí para contestar cualquier pregunta. Muchas gracias. 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 Durante la reunión con el secretario de Comunicación, trataron el tema de los medios públicos, de la posesión de medios de comunicación por parte del Estado a través de la incantación de acciones. ¿Cómo se observa esto desde afuera y si existe la posibilidad de que se puedan vender o regresar a la sociedad civil estas acciones que permiten el control sobre algunos medios de comunicación al Estado? Bueno, no nos tocó saber, pero Ricardo, tal vez, quieres hablar un poco del esfuerzo que tuvimos en la santa ley. Bueno, de los casos específicos. ¿Podemos cambiar? ¿Podemos cambiar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por los micrófonos? ¿Por los micrófonos? Por los micrófonos. Ok. ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Bien? ¿Se deben pasar los micrófonos a mí? No, no, no. los casos específicos de incautación que usted habla, la verdad no, entonces no tenemos información. Lo que sí es importante es que nos anunció que el gobierno está con la idea, incluso preparando un proyecto para que haya medios realmente públicos en el Ecuador, es decir, que los medios que estén en el Estado, digamos, tengan un gobierno independiente, o sea, que puedan informar que tengan un consejo de independientes, lo que se conoce como medios públicos y no estatales o de gobierno. Eso fue. Sobre el tema de la ley de comunicación, nos contamos que el secretario de comunicación habló de que para fin de año habría la reforma. ¿Tal vez se hablaron de los temas que se deberían reformar, los temas de mayor comunicación? Pues nosotros mencionamos varios artículos que para nosotros son especialmente preocupante, por ejemplo, el movimiento mediático, que es como dije, un esfuerzo, es un crimen inventado, no existe. También el uso de la ratificación y las demandas que... ¿Cómo eran las vías, compañeras? ¿Desculpe? No, es que ha sido un instrumento de distribución de los medios. Pero bueno, yo creo que este tipo de diálogo se pertenece más bien a la sociedad ecuatoriana, a los periodistas aquí, a los representantes de la sociedad civil. Y entonces no nos metimos en una forma muy detallada. Yo creo que el papel para nosotros es una legislación nacional, al final de todo. Nosotros estamos más bien aquí para informar sobre principios. Y el principio de esta ley no conforme a las normas internacionales. Y ha sido un instrumento de represión aquí en Ecuador. Sí, solamente anotar que nos parece sumamente importante esta ratificación del Secretario Nacional de Comunicación y entiendo que también del Presidente de Guardicón, con quien también se reunieron los miembros de la delegación del CPJ, de que la reforma de la ley de comunicación tiene que cumplir los estándares internacionales. Está destinada a eso, a que el mínimo sea el cumplimiento de esas normas, de esos tratados y de esos estándares internacionales. Y al respecto, como bien será Joel, nos hemos estado reuniendo como grupo democrático por la reforma de la LOC, igual con el Secretario de Comunicación y también con el Presidente y con el equipo técnico de la Corricón. Se ha constituido ya una metodología, mesas de trabajo y se está avanzando en la construcción de ese proyecto de ley reformatorio a la ley de comunicación. Actualmente en el Congreso sabemos que existen, en la Asamblea Nacional existen muchos proyectos, nos han dicho que 14 proyectos forman a la ley de comunicación, pero entendemos que el proyecto que envía el Ejecutivo va a ser el que en definitiva sea el que la Asamblea Nacional, la Comisión respectiva, no sabemos si todavía va a ser una Comisión especial o va a ser la misma Comisión de Derechos Colectivos, pero será el proyecto que sea considerado finalmente por la Asamblea. Señor Simon, por favor, ustedes, de la experiencia o de los recorridos que han hecho por otros países, ¿existe en alguno de estos una ley de comunicación? ¿Cómo ven ustedes que en Ecuador se esté ya tramitando esta ley de comunicación? ¿Es posible que esta ley de comunicación también sirva como ejemplo para que otros países también puedan implementar? Pues, yo no puedo decir definitivamente. Hay muchas leyes de comunicación en muchos países. Eso lo puedo decir. ¿Y de medios? De medios, más bien. Pero lo que pasa es que en términos de algunos artículos de la ley en Ecuador, han sido únicas. Por ejemplo, eso, el decimiento geriátrico, como dije, inventado, la forma en que utiliza la rectificación, no he visto eso en ninguna otra parte. Pues en nuestro juicio, no debe haber una ley de medios, no debe haber una ley de comunicación. La prensa es meramente una expresión de la libre expresión, lo cual está consagrado a toda persona. Entonces, no sé por qué lo necesita. Pero, bueno, hay muchos países que lo tienen, al mínimo, debe confirmar con las normas internacionales y eso es lo que hemos dicho y lo que vamos a apoyar. En comparación con los otros países, perdón, en comparación con los otros países, el caso de Ecuador es tan grave como ustedes lo han visto. Es tan grave. Yo diría, bueno, hay muchos países en América Latina que están viviendo una crisis de libertad de prensa. No se puede comparar con lo que está pasando en Venezuela o niveles de violencia en México, por ejemplo. Pero lo que se puede decir es que tienen un gobierno elegido democráticamente que impulsó un régimen represivo y que era única y en este ambiente Ecuador fue uno de los países más represivos en América Latina durante los últimos 10 años. Eso lo puede afirmar. César, ¿qué tan prudente sería escoger a un nuevo titular de la Supercom antes de que esta ley se proceda? También se dice que se debería eliminar esa institución. Exactamente. Una de las reformas principales a la ley de comunicación es eliminar el régimen de sanciones de la ley de comunicación. La ley no debería contener este tipo de sanciones porque ya existen normas o normativas en el Código Penal y en el Código Civil. Lo que hemos pedido como grupo democrático por las reformas de la ley es que no se nombre el nuevo superintendente, que el presidente se abstenga de enviar termas para elegir este cargo porque finalmente hay un consenso, creo que de absolutamente todos los sectores, medios comunitarios, medios privados, el grupo democrático, etcétera, etcétera, de que la Supercom tiene que ser eliminada. Definitivamente esa va a ser, yo entiendo, una de las reformas que va a contener esta, la reforma a la ley de comunicación. En cuanto a la profesionalización, ¿qué piensa usted, y como director de Panamé, es usted, señor, respecto a la profesionalización? Hay un proyecto de ley que está enviado a la Asamblea, uno de los que se envió, que menciona que no debe haber profesionalización de la prensa. Sin embargo, acá la ley de comunicación de las personas que teníamos títulos, los que teníamos títulos, los que no tenían, hicieron la carrera, hicieron una inversión económica y en algún proyecto de ley se dice que no se necesita la profesionalización. ¿Cuál es su pregunta? Pues, el corte interés se ha decidido sobre este asunto. El periodismo es una función del derecho de libertad de expresión. Cualquier persona, no importa si tiene educación, licencia, ni nada, tiene derecho de informar sobre sus opiniones, puede ser por medios. Yo diría que es más bien una política de la empresa. Si quiere solamente buscar personas formadas que tienen esta experiencia, pues es normal, pues se puede decidir que buscan a las personas más preparadas como norma legal, yo creo que se puede usar en muchas ocasiones. Yo no quiero un esquema en lo cual el gobierno o el Poder Judicial decide quién es periodista y quién no, quién tiene derecho de informar y quién no. Eso es un esquema que no puedo usar. Entonces, yo creo que es muy normal que entre los medios, entre los premios, se habla de eso, pero yo no creo que el gobierno mismo por medio de las leyes se debe tener, tiene espacio en este debate. ¿Pasa que ya me...? ¿Qué pienso que pienso? Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón. Nuestra posición es que efectivamente hay un estándar internacional que es que no se debe exigir título y colegiatura y menos colegiatura para ejercer actividades relacionadas a este derecho humano fundamental que es la libertad de expresión. Ahora, eso no significa que estemos en contra de la profesionalización. Como lo ha dicho Joel, como fundamentos hemos empujado procesos de calidad del periodismo, capacitación, hemos brindado muchas oportunidades a cientos de periodistas en realidad, a largo y ancho en todo el país. Creemos que se tienen que construir mejores profesionales en el periodismo, pero que se convierta en una limitación a cargo del Estado, que se convierta en una... un obstáculo para ejercer este derecho humano fundamental, el tener título o no, eso es algo que me parece que no debe estar en la ley. Sí, eso... porque va incluso, como digo, contra estándares internacionales, sentencias de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y además, si estamos pidiendo que el gobierno cumple con los estandos internacionales, en términos de comunicación, cualquier esquema jurídico que se tiene aquí en Ecuador, pues es también un estandos internacional que la colegiación obligatoria viola el derecho a la libertad de expresión. Señor Simon, a manera de conclusión, luego de escuchar a los periodistas, luego de escuchar al gobierno, ¿con qué sabor se va luego de haber cumplido con esta ley? Bueno, yo creo que son tres cosas. Primero, se ha cambiado el clima para el periodismo en Ecuador. Eso es una muy buena noticia en el momento que hay pocas buenas noticias acerca de libertad de expresión del mundo. O sea, ha cambiado el clima para el periodismo. Segundo, el aparato, la estructura represiva queda intacta. No ha habido ningún cambio, toda esta estructura queda intacta. Entonces, y tercero, el trabajo real está por delante. ¿No sería la Feria Ponte? ¿Hay otros casos que les han llevado la atención? ¿No sería la Feria Ponte? Pues no sé, nada, hoy creo que hay otro caso que debemos pensar además de traería un poco. ¿Cómo se puede hacer? ¿Y el congreso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues obviamente puede ser más casos para conocer eso para nosotros porque es más llamativos en este momento porque sigue, después de una década, o sea, que ese periodismo ha pasado mucho y eso es un buen ejemplo del peligro de que estas estructuras siguen intactas, ¿no? Porque a pesar del cambio de tono, a pesar del cambio de la retórica por parte del mismo señor presidente, de los funcionarios, esa posibilidad de utilizar estas leyes, esas normas, sigue vigente. Entonces, eso es como un aviso de que debe seguir presionando por esos cambios reales para que esa posibilidad no puede seguir, para que eso no pueda pasar a otros periodistas en el país. No, yo por qué quería invitar a Jan, que ha estado un poco más que yo en la comisión, porque hay testimonio de periodistas de cómo ellos se sienten aún después de la ley y cuál es el trabajo ahora, aunque sé que no hay ley y tal. ¿Cómo? 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 Sí, estamos haciendo, este, sillas publicadas. ¿Me gusta este? Por favor, ¿no? Por favor, ¿no? Sí, mi nombre es John Otis. J-O-H-N-O-T-I-S, como los ascensores. Me gusta, mía. Paz la pieza. ¿Más? En efecto, lo que hemos escuchado esta semana es que todavía hay muchos periodos en fieryyOS, por ejemplo. Pedidos de correcciones y a nivel regional que todavía hay muchos funcionarios que regalan de la ley de comunicación para exigir cosas de los periodistas, para exigir correcciones, para amenazar, a decir, miren, arreglamos esto amablemente, o si no, pues vamos a ver qué pasa. O sea, básicamente amenazando utilizar la ley de comunicación para tratar de presionar a los periodistas de recibir una mejor cobertura. Y lo que nos preocupa mucho también es simplemente este ambiente que, pues, esa estructura que mencionó Joel, que con la ley de comunicación vigente, el periodismo aquí, todavía en muchos periódicos hemos escuchado historias de periodistas diciendo que sus editores no quieren publicar investigaciones, no quieren publicar notas o noticias delicadas. Entonces, porque ellos creen que puede causar muchas complicaciones, aunque hay un nuevo presidente aquí y un nuevo gobierno. Entonces, por eso es importante que los ecuatorianos se muevan para reformar la ley de comunicación y, pues, es un tema en donde, pues, entendemos que hay muchos temas para el gobierno, muchas prioridades. Entonces, para nosotros sería muy interesante y muy bienvenido a ver acciones pronto. Y yo quiero decir, otra cosa que quiero mencionar en sentido positivo, así, he visto mucho ánimo dentro de los periodistas, a pesar de todos los problemas, yo lo hemos reconocido. Pero hay una gran nota aquí en Ecuador ahora, que es sobre la corta de producción. Y hay noticias saliendo y, bueno, mencioné que hay un nuevo ambiente, digo, de los medios aquí, algunos medios importantes han cerrado, pero están saliendo otras plataformas online. Entonces, los periodistas que están sacando estos informes muy importantes y ahora tienen posibilidad de hacerla, nosotros nos encontramos muy animados, o sea, muy entusiasmados. Eso también es una absolución muy importante. César, ¿existe quizás algún acuerdo en cuanto a los impedidos de la reforma en el tema de la ley de comunicación, por ejemplo, en la eliminación de Sundercom, el tema de la profesionalización, algunos de los que hay acuerdos, ya en cuanto a los contenidos de esta reforma, o son simplemente expectativas o aspiraciones las que has comentado? Como, perdón, como complemento a la pregunta de Daniel, hay algo que preocupa mucho a los periodistas desde el plazo. El gobierno está ya por cumplir un año, fue una oferta cuando él se posesionó, ahora hablan de aquí de años, es decir, van a pasar dos años desde que se posesionó el presidente y al parecer no se va a completar la reforma. Sí, nos hemos fijado un plazo de seis meses para que la ley de comunicación, la nueva ley de comunicación o la ley de comunicación reformada, como queramos llamarla, entre en vigencia y comienza a desmontarse toda esa estructura. Y realmente estamos muy optimistas de que se cumplan los plazos, porque en realidad encontramos que hay muchos consensos en realidad en torno al contenido. La eliminación de la Sundercom es un… creo que hay acuerdo entre todos los sectores. La eliminación de la imposición del código deontológico como un mecanismo además de sanción contra los medios de comunicación, eso es otro factor que tenemos de acuerdo. La eliminación del hinchamiento mediático, la eliminación de la censura por omisión, la eliminación de las restricciones de circulación de información indebida, es decir, estas restricciones que salen por fuera de la ley de acceso a la información y que protegen la información del gobierno de forma ilegítima. Apoyamos la conformación de una ley de medios públicos y por lo tanto la eliminación de todo ese capítulo de los medios oficiales y de los medios públicos en la ley de comunicación. Es decir, hay muchos factores de consenso alrededor de lo más nocivo de la ley que debe ser eliminado, porque realmente tenemos ya una experiencia de cinco años, sabemos qué artículos de la ley han sido los que han servido para censurar los contenidos de los medios de comunicación. Entonces, realmente ahí hay muy poca discusión, hay más bien mucho consenso en los diálogos que hemos establecido con las autoridades. ¿Y lo que es, por ejemplo, a reformas que permitan proteger el trabajo de los periodistas antes que sancionarlo? ¿Se podría incluir un capítulo de protección, de acceso a información, o sea, orto? ¿Cambiar el proceso? Sí, sí, correcto. Eso es, quizás, gracias a Daniel por la presentación, porque probablemente sea el cambio más importante de la ley, que la ley se convierta no en un mecanismo de represión contra la prensa, sino en un mecanismo de protección a la prensa. Esa es realmente la intención de fondo con las reformas. Y efectivamente, hay incluso una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2015, si no estoy mal, Joel, que obliga a los estados, impone a los estados la obligación de proteger el trabajo de la prensa. Y creemos que hay también un consenso alrededor de eso, de que el Estado ecuatoriano debe promover esos mecanismos de protección al trabajo periodístico. Bueno, una pregunta más. Después, ¿estamos dispuestos a quedar con esta otra pregunta que ustedes tienen? ¿Alguna otra cosa? Bueno, cuando usted dijo a usted Ricardo que eran seis meses, ¿desde cuándo o hasta cuándo? ¿Y esos seis meses es algo que hablaron con el gobierno o es lo que la sociedad va a aspirar? ¿Hemos hablado con el gobierno desde ese plazo? ¿Pero hasta cuándo, perdón? ¿Desde cuándo rige ese plazo? ¿Desde qué mes? ¿Por qué mes? Desde marzo, yo diría que marzo es cuando hemos iniciado los diálogos, así que… O sea, que hasta septiembre debería haber ya la reforma a la ley de comunicación. Debería haber un proyecto de reforma. ¿Para explotarse en la Asamblea? ¿O ya entrar en vigente? Entiendo que en la Asamblea también hay un consenso, hemos hablado con todos los sectores parlamentarios y también hay absoluto acuerdo en que tiene que reformarse la ley. Entonces, no comprendería que existan obstáculos en la Asamblea para que se reforme la ley de comunicación. Pero insisto si es para ya la vigencia o para que se atratara en la Asamblea. Para tener un proyecto y aspiramos a que ya sea un proyecto aprobado. Aspiramos. Bueno, muchas gracias, gracias César, gracias a todos ustedes. ¿Pueden contestar cualquier otra pregunta?